bueno ya estamos a otro día más lo que vamos a terminar es ahora de poner esta placa de pladur y estas dos placas de aquí haciendo los agujeros para la corriente y ya está y cortando también el tema de aislante así que son las 12 12 y algo voy a ver si me da tiempo a dejarlo hecho esto antes de comer vamos a coger el rollo lo vamos a preparar para extenderlo vamos a coger el pladur a darle la vuelta a la siguiente plancha y vamos a empezar a medir y a cortar fin así que a darle chicha stop what you're doing y ¡Suscríbete al canal! 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 Habiendo comido, no apetece nada ponerse a poner las plaquitas, pero bueno, la intención hoy es intentar, ya he tenido una idea mientras comía, he visto un par de videos de youtube y muchas veces esto no lo he dicho, y alguno lo habéis puesto en los comentarios, esta idea la he sacado de otro canal, construyendo casas, que han hecho una casa prefabricada exactamente como lo estoy haciendo yo, lo único de 30 metros cuadrados, en este caso estos son 2 metros 40 por 2, a 5 metros cuadrados, pero es exactamente lo mismo, la única diferencia que voy a hacer yo, es que la parte exterior, va a ir aislado con sate, va a ir el EPS, esto pegado, de 8 centímetros, y luego ya recubierto con sate, para que quede todo super aislado el caso, que bueno, que me estoy enredando porque no me apetece nada ponerme, a coger la placa que falta, y vamos a ponerla. ¡Ay! ¡Uff! No lo he cortado 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 vale ahora es importantísimo no cagar la almería porque sólo me quedan dos planchas de pladur y cómo se nota el haber puesto ahora mismo el aislante en el techo prácticamente esto no hace eco impresionante y obviamente térmicamente esto ahora mismo no se nota porque hay una temperatura de unos 23 grados ambiente y tengo la ventana abierta y bueno cuando pongamos el sate esto va a ser hermético que lo que decía no la puedo cagar al medir ahora aunque esto es un rectángulo entonces voy a dividirlo en dos partes una plancha que va a ser hasta aquí que de ahí hasta esa marca tenemos 1,60 y del 1,60 ahí pues no es lo que tenemos entonces las luces el reparto de las luces lo haremos cuando ya esté puesto y podamos medir calcular y pintar exactamente dónde van a ir es cuadrado con las paredes y con todo había pensado hacerlas y ponerlas antes de subirlas pero no no lo voy a hacer así las voy a voy a hacer los agujeros una vez están arriba entonces vamos a agarrir cortar el pladur atornillar y habremos terminado en el pladur en esta parte la primera parte también luego hay que enmasillar todo lijar y pintar y falta también el exterior que también le tenemos que dar la capa del exterior la fibra del exterior y dejarlo preparado para ya poner los perfiles de arranque del sate y empezar a poner también las planchas del sate que llega el veranito y quiero tener la parte de la piscina despejada voy a medir cortar y a poner y además para ello vamos a hacer dos cosas una es colocar ahí un mini perfil donde apoyemos la placa y vamos a utilizar también el puntal para sujetar el techo el puntal de wallcraft que de vez en cuando se me olvida hablarlo pero hay un montón de accesorios que vienen de lujo y el puntal nos va a echar una mano muy buena ahora lo veréis y 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 a la cama pronto Que hay que coger fuerzas y recuperar Que hay que empezar la semana fuerte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao